Bueno, yo creo que aquí se está experimentando ya lo que dice el lema del Congreso, América en Misión, el Evangelio es alegría. Vemos aquí un numeroso grupo de bautizados que toman en serio la identidad de todo bautizado, porque somos iglesia, somos misión, y la alegría del Evangelio tiene que ser proclamada con el testimonio de nuestras vidas, que tienen como fuente a Jesucristo, el gran misionero del Padre. Yo creo que este acontecimiento puede ser para nosotros y debe ser un nuevo Pentecostés, donde con la fuerza del Espíritu Santo salgamos lejos, no solamente en nuestras parroquias anunciar a Jesucristo, sino por todo el mundo, como Jesús nos invitó diciendo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Y en este sentido estamos diciéndole al Señor, como los grandes profetas, aquí estamos Señor, porque nos has llamado. Y aceptamos esa invitación que Jesús resucitado nos dijo, la paz con ustedes, reciban el Espíritu Santo. Así como el Padre me envió, yo les envío a ustedes, enviados a la misión, a proclamar y testimoniar que el Evangelio es alegría y vale la pena seguir a Jesucristo camino, verdad y vida.